Seguimos con... Empiecen con sus cositas de... Bueno, Uriel, nos devolvimos en la época, hermano. Nos devuélvete y nunca vuelvas. Y además, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, Uriel. El video, digo, para la época y para tener poco presupuesto, está muy bien esto. Está buenísimo. Hizo rebeldes a las chavas en esa época. Sí, digo, pero ¿sabes qué? Mira. Bueno, ¿para dónde está ahora? Se lo gastó todo en droga, no es cierto. No, anda por ahí, pero esa rola sí estuvo buena y hizo rebeldes a muchas chavas. Bueno, está bien, pero mira, todavía sigue la rola. ¿Para qué se sienta a trabajar? Sigue la rola y sigue la época de las chicas. Tú ya llevaste a tu casa así 20 amigos. ¿Aquí? Amigos no. ¿Mujeres? Sí. Hacíamos partygirls. ¿Y por qué no invitas? Bueno, también teniendo un papá así como ese gordito que es como un osito cariñoso. ¿Qué osito cariñoso? Te agarra, te pone uno y te bloquea. Román, por favor. Bueno, pero ahorita ¿cuál vamos a ver? Survivor. Vamos a un temazo, hermano. Vamos a un temazo que es del año cuando nací, en el 82. Donde fíjese que esta canción que era para la película Rocky 3, hermano, el mismo sin testo es Talón. Soundtrack. Exactamente. El mismo sin testo es Talón dijo quiero que escriban esa canción para mi película, duraron siete semanas. Exactamente. Es una gran rola, exactamente, duró siete semanas en el número uno de la lista Billboard que bueno, en aquellos tiempos y en estos es realmente muy importante. O sea, sí. Y hacer un video en esa época era difícil también porque no tenías la misma tecnología que tienes ahora. Y por eso lo tenemos para ustedes. Y por eso Rocky, fue Rocky, ¿no? Con la canción de... Ay, yo pensé que Rocky era Rambo. Ay, qué locura. Veamos esto que es survival con Eye of the Tiger. ¡Suscríbete al canal!